¡Suscríbete! 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 Con bailarín, yo vivo acá. Con bailarín, yo vivo acá para no ver más. Ven como una tierra y no te digan más. Lo que estoy sufriendo, por querer de ti. Lo que estoy sufriendo, por amarte así. Más que la digas bien. Sí, 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 sí. Quisiera ser ciega para no ver más. Ven como una tierra y no te digan más. Lo que estoy sufriendo, por querer de ti. Lo que estoy sufriendo, por amarte así. Quisiera ser ciega para no ver más. Ven como una tierra y no te digan más. Lo que estoy sufriendo, por querer de ti. Lo que estoy sufriendo, por amarte así.